Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias de nuevo al colegio por su interés en promover estos diálogos y estos intercambios relativos a la formulación del plan de Mar Chiquita. Bueno, personalmente a Diego y a Mercedes, nuestro agradecimiento más profundo por todo lo que hacen para difundir la discusión del plan en la matrícula. Entre los y las colegas, les agradecemos mucho todo este esfuerzo. Bueno, voy a hacer una brevísima introducción. El objetivo de hoy es empezar, dar el primer paso a los intercambios referidos a la fase de propuestas del plan, que tiene distintos momentos. Ahora vamos a mirar muy rápidamente más o menos cuáles son las fases que tenemos más o menos pensadas trabajar, pero que están basadas en las reuniones que tuvimos el año pasado y en el documento del año pasado, especialmente el de diciembre, que intentó recoger todos los análisis de caracterización, de diagnóstico, como se suele llamar, de la situación del partido, de las distintas localidades, y en particular de aquellas áreas relevantes, aquellos ecosistemas que hacen que Mar Chiquita tenga una relevancia particular entre los municipios costeros. Entonces, vamos a basar, por supuesto, el diálogo en aquellas discusiones, en aquellas reuniones, en aquel documento. Nosotros les enviamos, no sé si todos y todas tuvieron posibilidad de mirarlo, una súper, súper síntesis de ese documento con la idea de que, bueno, de que no tuvieran que leer todo el documento de nuevo, o tener que revisar distintas cosas en un documento que es farragoso, que tiene casi 300 páginas, y toda la cartografía que se elaboró, una súper, 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 sí, en un PowerPoint que el colegio les distribuyó, y que, por supuesto, va a ser un elemento para nosotros importante hoy para poder discutir. No vamos a discutir el documento, vamos a discutir, vamos a intentar trabajar juntos en algunas cuestiones que muchas y muchos de ustedes en otros momentos y en otras circunstancias inclusive nos han comentado y nos han pasado información sobre propuestas, sobre ideas, etc. La idea es que esto sea una reunión que de alguna manera tenga un sentido de lluvia de ideas a lo más amplio posible. Esta reunión se está grabando, nosotros vamos a hacer una sistematización y para nosotros eso va a ser un material junto con otras reuniones que voy a comentar ahora, muy útil para poder trabajar con las aproximaciones que los distintos actores sociales tienen sobre el territorio. Esta es, de alguna manera, la primera, hoy tuvimos una muy breve reunión con el Colegio de Técnicos Constructores al mediodía, pero vamos a tener una más amplia el día jueves. Esta es la primera de una larga serie de reuniones que tenemos previstas, como digo, con los constructores el jueves, el miércoles que es con el centro de la construcción de Mar Chiquita, luego con distintas organizaciones ambientales que Marcelo está preparando, con el comité, un par de reuniones con el comité de la reserva, tanto sea con las organizaciones sociales como con el comité académico o de consulta de la reserva, con el área rural, con los inmobiliarios, bueno, etc. Tenemos una larga serie de reuniones. Entonces, sé que venimos un poco atrasados en la agenda que teníamos prevista, pero vamos a intentar recuperar parte de ese tiempo. Entonces, un poco esto abre esa fase de trabajo más propositivo sobre los distintos aspectos del plan. Yo quiero compartirles, si ustedes me permiten, bueno, como siempre, como ya saben por las otras reuniones, nada, digo, interrumpan todas las veces que sea. Entonces, como dice esta primera placa, dice, el debate de identificación de estrategias y lineamientos de actuación se apoyará en la organización del informe 1, eso ya lo comenté, es decir, el informe de diagnóstico es el que nos va a servir de guía, etc. Pero más que eso, el conocimiento que cada uno y que cada una tiene como profesional, como vecino en muchos casos, como habitante del municipio en otros, etc. Apelamos mucho más a ese conocimiento directo que ustedes tienen del territorio para poder pensar nuevas estrategias y líneas de actuación en el territorio. Y vamos a trabajar en base a cuatro objetivos específicos. Ahora, antes de pasar a esto, quiero mostrarles cómo es la estructura del plan que estamos organizando, es decir, terminada, nunca se termina, pero digamos, concluida en gran parte, o por lo menos en parte, en la etapa de diagnóstico. En principio, el plan va a tener cuatro grandes partes. Va a estar, obviamente, encabezado, como ustedes saben, esto en algún momento ya lo adelantamos muy breve, por una ordenanza aprobatoria, una ordenanza que, bueno, tiene, por supuesto, gran parte de formalidad, de técnica legislativa, etc. Y que aprueba, básicamente, los tres títulos que ustedes ven abajo. El plan va a tener tres grandes partes, tres grandes parágrafos. Uno va a ser el título 1, donde van a estar los objetivos generales, las estrategias, los proyectos de actuación. Otro va a ser, el segundo va a ser el título que va a contener la normativa regulatoria, la normativa urbanística, si ustedes quieren, más clásica, y un tercer título que va a tener el diseño de un sistema de gestión territorial. Estas tres partes del plan, bueno, vamos a irlas trabajando paulatinamente. Hoy vamos a trabajar sobre el título 1. La idea es que hoy abramos una discusión, como hicimos ya en otras oportunidades, pero insisto, con una clave más propositiva, con una clave totalmente propositiva, de discutir objetivos, estrategia, proyectos, etc. Pero obviamente, si alguno o alguna de los y las colegas que están aquí tiene alguna propuesta de tipo regulatoria, o de tipo normativo, por supuesto que la vamos a recibir, que el diálogo es un diálogo abierto, muchas de las propuestas de un plan, por supuesto que articulan acciones concretas sobre el territorio en términos de estrategias y de proyectos con normas. O sea, sintámonos absolutamente libres de poder hacer todas las propuestas y no queremos perder nada de la riqueza del diálogo que tengamos. Y por último, como dije recién, un título 3, como ustedes saben, ya lo hablamos en un par de reuniones anteriores, para nosotros es un punto importante y es una demanda del propio municipio fortalecer el sistema de gestión territorial, fortalecerse como institución responsable de la gestión en el territorio, responsable de la planificación, de la gestión, del control del territorio. Por lo tanto, hemos destinado un parágrafo puramente destinado a esto en el plan, que es el título 3. Quiero adelantarles que, por supuesto, en este corte de los meses de verano, nosotros empezamos a armar una primera redacción de la normativa regulatoria, que está todavía verde, que está todavía, bueno, por supuesto, todavía le falta bastante, pero que vamos a intentar empezar a pasarles, aún cuando todavía no tengamos una reunión previa, pero para que cada uno y cada una pueda irse familiarizando de los contenidos. Suponemos que en unos 12, 15 días aproximadamente, absolutamente sin terminar, digo sin terminar, quiero decir absolutamente en borrador, terminada completa, pero absolutamente en borrador, con una cantidad de temas abiertos muy importantes, que son los que queremos discutir dentro de un tiempito con todos y todas ustedes, al igual que el sistema de gestión territorial. Pero para hoy, decíamos, el objetivo es trabajar sobre el título 1, es decir, tratar de discutir juntos qué es lo que piensan los y las colegas arquitectos y arquitectas que trabajan, que viven en Mar Chiquita, respecto de qué hay que hacer en el territorio. Es decir, tenemos alguna idea de cuáles son los principales problemas a partir del diagnóstico, cuáles son los principales inconvenientes, también las principales virtudes que tiene el municipio, y queremos tener una primera aproximación, nada se agota hoy, tener una primera aproximación sobre lo que, insisto, un colegio que tiene una enorme responsabilidad en la construcción de la ciudad como el Colegio de Arquitectos, piensa, dice, entiende qué hay que hacer en Mar Chiquita hoy. Y lo vamos a hacer a través de cuatro objetivos, como dije antes, esto ahora vamos a trabajarlo juntos un minuto, de cuatro objetivos borrador que nosotros nos planteamos generales, que son los que abren la puerta a la discusión en cada tema. Uno, el primero básicamente está centrado en el eje mediterráneo, en las localidades del eje mediterráneo del partido, en sus virtudes, sus problemas, etcétera, ahora lo vamos a revisar. El segundo eje de debate de hoy, perdón, quiero decir que no en todos los ejes de debate tenemos que opinar todos y todas, cuando nos reunamos con la sociedad rural seguro opinará sobre el área rural, no sobre, no hace falta opinar de todos, pero yo pongo los cuatro acá porque sé que en esta sala hay colegas, arquitectos y arquitectas que o bien trabajan en el eje mediterráneo, o bien en el eje costero, o bien tienen mucho conocimiento de las cuestiones ambientales y de los ecosistemas del municipio, con lo cual voy a poner todo arriba de la mesa ahora, para después empezar a abrir la palabra. Decía, el primer objetivo que ahora vamos a leer, digo, básicamente está centrado en las localidades del eje mediterráneo, es decir, Vidal, Pirán, Viboratá, la segunda está centrado en las localidades de la franja costera, es decir, de Santa Clara hasta Mar Chiquita, tanto en lo que llamamos la franja costera, digamos, tanto la franja urbanizada como la no urbanizada, en la cual también queremos discutir con ustedes, si fuera posible, qué hacer con las no urbanizadas. Digo que es una reserva, en todo caso, muy valiosa y que hay que cuidar. El tercer eje de debate es el del área rural, el de las cualidades y los problemas importantes que tiene el área rural para convertirse en un articulador del territorio, hoy no lo es, después lo vamos a revisar. Y por último, como dije, como ya anuncié, poner el foco, poner el centro de nuestra preocupación, si es que tenemos colegas que estoy seguro que sí, van a querer tener propuestas aquí, sobre los ecosistemas presentes del municipio, la necesidad de poner en valor sus funciones. Aquí estamos hablando del conjunto de ecosistemas del municipio, los humedales, es decir, los arroyos, lagunas, la albúfera, etcétera, los médanos y la plaja, las forestaciones urbanas y rurales, etcétera, etcétera. Entonces, es esto. Bueno, ya dijimos, la finalidad del taller de hoy es debatir propuestas para cada objetivo específico del título 1. Insisto, hoy no agotamos nada, hoy abrimos este debate y el primer objetivo que nos estamos aquí planteando para discutir y que quiero abrir entonces ahora sí a la participación de todos y todas, dice que nos estamos proponiendo ampliar y fortalecer las funciones de los centros urbanos del eje mediterráneo, insisto, estamos hablando de Pirán, de Viboratá y de Vidal, para explotar mejor las ventajas comparativas que brinda el corredor vial ferroviario y la cercanía a Samar del Plata, poniendo en valor al mismo tiempo los patrones urbanos propios de cada una de esas localidades, compacidad, calidad de vida, calidad ambiental, escala, un conjunto de valores que, como ustedes recordarán, nosotros hemos puesto, bueno, hemos puesto mucho énfasis en la enorme calidad de vida que tienen los tres centros del eje mediterráneo, más sus sitios y edificios patrimoniales, que son muchos, muy ricos, y al mismo tiempo ver cómo podemos, sin alterar estas cuestiones, más aún poniendo en valor estas cualidades tan importantes que tienen las tres localidades, poder explotar mejor una serie de ventajas comparativas de localización que tienen las tres y que todavía, obviamente, necesitan ideas, propuestas, etc., para poder salir de esa suerte de estancamiento que tiene todo el sector rural, perdón, todo el sector del eje mediterráneo desde hace ya muchos años. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros insistimos mucho en el enorme desbalanceo que hoy presenta el municipio entre los niveles de actividad y sobre todo la enorme atracción de habitantes que tienen las localidades del sector costero respecto del sector o las del eje mediterráneo? Entonces, queremos poner este tema de los tres centros, de las tres localidades que son, al mismo tiempo, centros de servicios rurales en discusión para ver quién quiere romper el hielo y empezar a ayudarnos a pensar juntos qué hacer en estas tres localidades. ¿Quién quisiera empezar a proponer alguna de estas cuestiones? No, yo no tengo un gran aporte para hacer, simplemente uno de, digamos, de relevar y de transitar ese corredor que vos decís, digamos, vial y ferroviario, uno ya puede identificar que se está consolidando solo. ¿No es cierto? Digamos, naturalmente, muchísimas empresas han decidido erradicarse en ese corredor y les es mucho más beneficioso que hacerlo en Mar del Plata. Hay varias empresas que están ya montadas, ¿no? Y yo pensaba, en realidad es como un plus que tiene Mar Chiquita en este sentido porque Mar del Plata no tiene un lugar donde la vía corra paralela a un posible asentamiento de empresas de servicios, proveedoras o todo el tema industrial como vos planteas, ¿no? No aporto nada, simplemente veo lo que uno... No, no, al contrario, yo creo que sí, Diego. A ver, lo que nosotros vimos, Diego, es que en verdad, efectivamente, hay indicios de que efectivamente el eje mediterráneo empieza a hacer valer las ventajas comparativas de qué significa la ruta 2 y el ferrocarril. Más la ruta 2 que el ferrocarril todavía, por supuesto. Sin embargo, viste que nosotros no nos atrevimos, en verdad, todavía no podemos decir de que esto sea una tendencia. Yo no me animaría a afirmar de que efectivamente se está consolidando solo. Efectivamente, hay una incipiente radicación de pymes, pero que por otro lado ha tenido hasta ahora... A ver, ha tenido un fuerte acompañamiento de la municipalidad, pero poca planificación desde el punto de vista casi... casísima planificación. Recién ahora el municipio está teniendo un proyecto de área industrial planificada viral. La propuesta es tener también un sector planificado en Viboratá. Antes de que empezáramos, hablábamos con Diego, digo para todos y todas, yo creo que Viboratá va a terminar siendo cuando se mejore el camino del Espinillo, etcétera. La localidad más central, mejor ubicada respecto al resto del partido, digo, en la medida que efectivamente va a estar a tiro de Vidal y de Pirán, y a tiro de Mar del Plata, y a tiro no solo por el camino del Atlántico, sino también por el camino del Espinillo del resto de las localidades del área costera. La verdad es que si alguien me preguntara en este momento, yo diría, yo creo que el municipio tiene que apostar muy fuerte a que el parque industrial esté en Viboratá, pero por su posición estratégica respecto del resto. Pero tengo dudas, Diego, retomando tu observación, de que efectivamente eso sea una tendencia, o pueda ser considerada todavía una tendencia. Me parece que hay algunos signos, como vos bien decís, elocuentes, pero no sé si efectivamente eso puede ser considerada una tendencia, y hasta dónde efectivamente ahí hay una necesidad de impulsar una política urbanística, ambiental, etcétera, muy robusta, ¿no? Para fortalecer todo ese... Sí, una persona, ahí aportó en el chat, que le pedí que se identifique, porque así sabemos todos quién es el que emite la opinión, que se radican ahí porque nadie controla su contaminación, y pone como ejemplo la planta de harina de pescado, ¿no? Yo creo que acá en Mapata tampoco se controla mucho cómo se contamina, así que no sé si esa realmente es la causa, pero bueno... A igualdad de condiciones... ¿Puedo hacer un agregado? Sí. Claro, claro, Marcelo, por supuesto. Las plantas de harina de pescado se localizan siempre cuando hay una planta de procesamiento de pescado, porque de hecho el insumo de las plantas de harina de pescado es el eviscerado de escarte, con lo cual generalmente cuando hay plantas de procesamiento siempre se instala una de harina, y eso fue lo que pasó en Viboratá. En Viboratá, sobre la ruta 2, esta planta isla de los estados que hace procesamiento de pescado, y al poco tiempo se instaló la planta. Y la verdad que la planta de procesamiento de harina de pescado siempre son categoría 3, y corre el control por parte de la provincia de Buenos Aires, de la OPDS, ahora Ministerio. Con lo cual, esa planta tiene un control y cumple con todos los requisitos que pide la provincia de Buenos Aires para las industrias categoría 3. Por el otro lado, los efluentes gaseosos de esa planta son efluentes orgánicos, digamos, y tampoco nunca hubo quejas de la gente de Viboratá, como si hay quejas de los olores de los maplatenses o de los olores de la planta de procesamiento de harina de pescado. Con lo cual, la verdad que no entiendo muy bien el sentido ni el objetivo del comentario. Me gustaría ver si podríamos retomar si tenemos algún otro aporte, punto de vista, etcétera, respecto de qué piensan los y las colegas del colegio con respecto a las localidades del eje mediterráneo. Bueno, a mí me gustaría un poquito ver cómo ven ustedes un tema que me parece que es fundamental, que es el tema, estas son ciudades las tres, bueno, Viboratá menos, digo, pero Vidal, Virán, con un fantástico espacio público, muy escala, y sobre todo con un enorme patrimonio. Necesitamos armar ahí una política de preservación patrimonial fuerte o rigurosa, etcétera. No sé si el colegio ha tenido experiencia en esto en Mar del Plata o en otros municipios del distrito, porque este es un valor, insisto, esencial de esas localidades. Son como la contracara de las localidades costeras que en realidad, justamente cuando lleguemos ahí, ahora en el próximo punto, lo que vamos a ver es que hay una delicada situación respecto al espacio público. Ahora, por suerte, se ha hecho el concurso de la rotonda, pero la verdad es que es como, justamente como la contracara de las localidades del interior o del Mediterráneo. No sé si hay alguien más que quiera opinar sobre Vidal, sobre Virán, etcétera, o vamos a las localidades costeras. Bueno, no, el segundo eje de discusión que nosotros queríamos traer es justamente el tema de la franja costera, y tanto de la franja costera urbanizada como no urbanizada. Acá hay algunas cuestiones que me parece que son muy importantes, lo remarcamos en la reunión pasada, estas son localidades que están cambiando su rol, complejizando, no cambiando su rol. Desde nuestro punto de vista, todas estas localidades van a seguir siendo ciudades balnearias, son ciudades costeras, con borde de mar, etcétera, pero están asumiendo muy, muy, muy rápidamente, muy velozmente, un rol de ciudad con funciones de residencia permanente también. Esto tiene, esto produce una tensión en las localidades costeras, porque esas localidades costeras, como ustedes bien saben, se proyectaron y se empezaron a urbanizar en la década del 50 del siglo pasado, como menos loteos balnearios, y por lo tanto, y sin la 89-12, mucho antes de la 89-12, mucho antes de las normativas, etcétera, y por lo tanto entonces, sin las sesiones correspondientes en materia de espacios verdes o de áreas de reserva para servicios comunitarios o para equipamientos comunitarios, bueno, sencillamente por eso, porque su función es recibir población transitoriamente de vacaciones en los meses de verano, pero ahora, bueno, estas localidades están mutando a ser también, además de ciudades balnearias, además de ciudades turísticas, además de recibir un flujo de habitantes muy grande durante los meses de verano, en residencia permanente de una enorme cantidad de gente. El conjunto de las localidades costeras hoy concentra el 52% de la población del partido, y por lo tanto entonces, hay un conjunto de demandas nuevas que no están previstas en la ciudad, escuelas, unidades sanitarias, equipamientos sociales, etcétera, etcétera, que, insisto, aquellos loteos sencillos de la década del 50 para hacer casitas de veraneo, ya no están dando abasto para esto, y de hecho el municipio ha tenido que recurrir a los pocos espacios verdes que hay para construir equipamientos, un polideportivo, etcétera, y esto muestra, es la evidencia empírica del problema que tiene el cambio de rol de la ciudad. Amén de que además, obviamente, han sido loteos construidos, proyectados y construidos sin demasiada atención del lugar donde estaban proyectados, lugares de médanos, con un suelo efectivamente muy diferente a lo que son las ciudades y los pueblos tradicionales en el interior bonaerense, por lo tanto, eso explica parte de los problemas en materia de inundación que tienen, etcétera. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, como ustedes también saben, en la franja costera quedan una enorme cantidad también de hectáreas sin urbanizar que necesitan tener una regulación muy clara, ambiental, urbana, ambiental, y todo el sector costero necesita tener una política muy clara de mitigación del cambio climático y de los efectos que tiene el cambio climático sobre este sector que, insisto, es tan lábil desde el punto de vista ambiental y tan valioso desde el punto de vista paisajístico y también socioeconómico. entonces aquí hay mucha cosa para pensar, para trabajar, etcétera. Nos gustaría mucho ver cómo lo ven ustedes, cuáles son los elementos claves que creen ustedes hay que poner en marcha en las localidades costeras, ¿no? No, que estoy totalmente de acuerdo, yo vivo, soy profesional, trabajo cada vez más acá, y está modificándose todas las localidades a vivienda permanente. y veo como que hay que laburar mucho y que cada una de ellas son muy distintas, son localidades territoriales muy diferentes. No, que cada una de las localidades son muy diferentes ambientalmente y en y cómo se planificar cada una de ellas es un trabajo que hay que hacer muy específicamente de cada una de las localidades. Eso ¿Vos dónde vivís? Yo vivo en Cámara Norte. En Cámara Norte. Y ¿Tenés para decirnos alguna de las cuestiones que pensás que habría que hacer en las localidades, en algunas de ellas por lo menos? Y acá por lo menos estamos laburando mucho en los espacios públicos y en Atlántida también. ¿Cómo? Pero bueno, no sé cómo cómo están las adoradas de Santa Elena en ese sentido. Ustedes están trabajando mucho con los vecinos ahí en todo el tema de espacio público. Sí, sí. ¿Y el tema de la forestación? También estamos consiguiendo eh haciendo laburos, consiguiendo donaciones de viveros y otra gente eh forestando esos espacios públicos. Pero es todo un una cuestión viginal. Ajá. Y en en digo te pregunté por el tema de forestación porque es uno de los temas que nos preocupan en relación justamente a tratar de consolidar esa franja costera como un repositorio de de gases de efecto invernadero y obviamente los espacios públicos y la forestación son el elemento clave ahí, ¿no? Claro, sí. También veo porque yo vivo al lado del del nuevo barrio Tipantú eh ajá y escucho todos los días en motocierra como están abriendo calles y me preocupa un poco porque como como fuente de oxigenación bueno y bajaron un montón de árboles no sé si bajaron un montón de árboles ¿sí? Sí, sí, se abrieron todas las calles sí no sé si eso está probado si no sé que están vendiendo lotes pero bueno es una preocupación preocupa que estén vendiendo sin tener la actividad y que después ya sea demasiado tarde bueno muy muy bueno lo que lo que comentás Cecilia te hago una última pregunta ahí porque tengo la mano levantada creo que de Analia si no estoy viendo mal respecto de los equipamientos sociales ¿cuáles son los principales problemas que tiene? ¿cómo pensás vos que se puede atacar ese problema? porque no hay suelo como son viejas urbanizaciones de la década del 50 no hay suelo cedido para equipamientos sociales ¿cómo se arreglan ahí? hay algunos terrenos fiscales los cuales en uno pusieron una cancha privada que la está usando el club de Santa Clara que también estaría buenísimo que lo pudiese usar la comunidad no está abierta no es un centro abierto hay canchas de fútbol donde entrenan los equipos de Santa Clara pero está cerrado es el club y está en terrenos fiscales que bueno son públicos deberían ser públicos tal cual bueno muchas gracias Cecilia Analia bueno perfecto bueno muchas gracias buenas tardes para todos bueno yo soy Analia Díaz he estado participando en las reuniones desde el lado digamos individual Eduardo yo te había mandado todo el tema de los biodigestores el tema de el tratamiento influente y por otro lado también estoy trabajando en Tipantú con digamos en respuesta a este objetivo que se pone como cuáles son las cuestiones que se deberían hacer como para que el desarrollo costero en esta cuestión permanente y estacional en lo que va creciendo las urbanizaciones y siendo Tipantú un desarrollo de 70 hectáreas tal vez para los que como yo en otras reuniones comenté los desarrolladores me contrataron para desarrollar los manuales de alineamientos urbanos y de proyectos siendo que yo digamos me especialicé en el exterior en lo que es certificaciones de desarrollo sustentable certificaciones LEED H trabajo en todos los temas que tienen que ver con eso y se elaboraron dos manuales uno relacionado específicamente a proyectos o sea lo que es de la línea municipal del PREDI del lote privado vamos a decir así hacia adentro y después otro manual de lo que es la cuestión urbana en ese sentido creo digamos yo quiero poner a disposición esa información como lo mencioné desde el primer día porque es material que reúne no solo indicadores sino ciertas formas la forma de implementar que no es sencillo el barrer la cantidad de temas de cuando uno está transformando un lugar que es natural y cómo hacerlo de la manera de menor impacto y más sustentable y desde eso abarca desde la cuestión del suelo el agua la materialidad de los proyectos la cuestión de infraestructura bueno entonces de mi lado quiero poner a disposición ese material por supuesto ese material da respuesta a la contestación que ya hay de parte del municipio con respecto a las presentaciones de evaluación de impacto y a todo lo que tiene que ver con los indicadores del reglamento de construcción original que es este que se está o el código que se está ahora adecuando entonces bueno creo que es muy importante el cómo se hacen estas cuestiones ¿no? porque esta falta de planificación y de infraestructura y que los lugares crecen yo vivo en Mar de Plata pero bueno tengo mucha cercanía con Mar Chiquita digamos es ahí donde ocurren estos impactos que después no tienen vuelta atrás ¿no? entonces bueno es eso básicamente creo que hoy existen las herramientas en muchos sentidos para que los códigos puedan incorporar herramientas para los proyectos que antes no estaban para que sean digamos de cumplimiento obligatorio y de posterior monitoreo para cuando se materialicen ¿no? para poder preservar la riqueza que tiene naturalmente todo el sector ¿no? entonces bueno eso es lo que pongo a disposición y sé que hay mucha preocupación por el lado de vecinos por esto de que sí se están abriendo calles pero o sea la evaluación y el relevamiento que se hizo a nivel forestal ese es digamos si bien es un bosque implantado hay una intención muy grande de conservar toda la biodiversidad y la naturaleza que hay y poder digamos provocar en esta en esta materialización infraestructura de abrir calles etcétera de hecho ustedes hablaban de forestación ahí ese lugar originalmente fue un lugar el dueño anterior tenía viveros propios o sea están todos los insumos y herramientas todo lo que se sembró ahí lo iba generando mucho el propio dueño anterior ¿no? la idea desde el lugar también es generar un vivero para generar especies y poder digamos donar y proponer a los vecinos no solo de Tietapantú sino de todos los alrededores de continuar con estas tareas ¿no? es un tema justamente al lado en en Camel Norte esa cuestión ¿no? pero bueno eso es mi aporte brevemente y ustedes están viendo esta cuestión que creo que Cecilia comentó recién respecto de la pérdida de forestación sí no o sea en realidad no es pérdida de forestación en realidad hay un ahí hay un árbol cada 50 centímetros aproximadamente porque ese bosque es un bosque que el dueño anterior en el año 2000 lo 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 sembró de una forma para generar algo que en realidad no es nativo pero bueno así se hizo no sé si usted tuvo posibilidad de ir al lugar pero hay eucaliptos pero de pasada ¿no? claro entrando hay un árbol cada 50 centímetros aproximadamente y las las personas que hicieron la evaluación de impacto dieron digamos la relación árbol superficie que para la apertura de calle se puede hacer sin perder esa esa característica en en masa natural igualmente el tema además de las calles a mí lo que realmente me importa porque en realidad son cuatro calles en el sentido oeste-este y algunas más pequeñas que van en el sentido norte-sur el tema es las personas que van a construir ahí porque el tema de la propiedad privada siempre es un tema ¿no? pasa aquí con otros lugares como el bosque de Peralta Ramos y uno lo que es parte del desarrollo lo puede digamos de alguna forma gestionar y controlar pero es como esta cuestión de reglamiento o lineamientos internos que se intenta dar para que las personas solo los proyectos que lleguen ahí no tengan ninguna intención de deforestar los lotes ¿no? ese es el mayor desafío porque incluso las calles no van a ser asfaltadas van a ser asequias para todo lo que es el escurrimiento de agua de lluvia hay un montón de yo en mi experiencia realmente y no es porque yo esté ahí pero vi pocos proyectos con tanta cantidad de variables que están incorporando para poder preservar el bosque ¿no? y bueno y también hay un equilibrio en cuanto a la regeneración también de la naturaleza hay varios sectores pero bueno también la idea es poder acercar toda la información y poder comentar y compartir todo esto con la gente que vive en el lugar ¿no? siempre son temas sensibles pero de mi lado estoy trabajando en eso ¿no? y soy parte de eso y sé que hay una verdadera intención en hacer las cosas bien bueno gracias por el ofrecimiento de la información Analia ahí con mañana seguramente con Lucas y con Natalia que vamos a escribir para bueno para ver esa documentación por supuesto que todos los aportes en este sentido de los colegas de los y las colegas relativas al tema de forestación de en borde marítimo etcétera va a ser un tema muy importante para el código para el plan es un tema en el que obviamente le estamos y le vamos a poner muchísima atención vuelvo a insistir porque ese frente marítimo del municipio que tiene casi 70 kilómetros pero que en verdad solo 19 se van a poder urbanizar bueno obviamente supone una fuerte fuerte compromiso con ese sector un muy fuerte compromiso en ese sector porque bueno precisamente por ser una pieza casi única el resto como ustedes saben forma parte de la franja costera y del frente marítimo forma parte de la reserva y por lo tanto no es urbanizable pero bueno necesitamos cuidar y mucho esos 19 kilómetros que tenemos urbanizables entre comillas en el municipio ahí vuelvo a plantear tenemos y tenemos que tener un compromiso muy fuerte de los y las colegas del colegio para ver cómo van a ser las normas para las áreas que todavía no están urbanizadas porque no son muchos kilómetros de frente pero son muchas hectáreas que están afectadas por esa posibilidad no sé quién más quiere opinar sobre el área sobre la franja costera es decir la franja la ruta 11 hasta el frente marítimo ahí hay insisto muchísimos temas para discutir seguramente después con el código van a aparecer muchísimas cuestiones sobre todo la ocupación del medano canero o la protección mejor dicho para que no se ocupe el medano canero etcétera etcétera pero no sé si hay alguien más que quiere opinar sobre las localidades que ya están urbanizadas y aquellos sectores que todavía faltan urbanizar muy bien yo quería hacer un aporte dale dale Eduardo cuando no quería aportar a lo que dijo Analia que puso como ejemplo el bosque Peralta Ramos yo soy vecino del bosque hace 20 años y más o menos conozco la problemática el problema de la deforestación es que cuando hay un propietario de ninguna manera vos le podés impedir que tire los árboles que quiera tirar eso ya lo sabe el municipio general Purredón no hay juez que te impida que vos puedas tirar los árboles que quieras es el mismo conflicto que tienen las obras de valor patrimonial que cuando las quieren demoler digamos con un recurso de amparo y una buena gestión judicial la casa te la terminan demoliendo más allá de una ordenanza tenía que haber una ley nacional que lo proteja yo creo que la manera de proteger la forestación no es impedir que el propietario tire los árboles sino que reforeste que es lo que acá en el bosque por ejemplo no funciona acá la gente presenta un plano con el perfil de su obra a construir y pide tirar X cantidad de árboles y el municipio tiene la obligación de aceptárselo y después nadie controla que se foreste nuevamente que se reemplacen las especies así que me parece que sería interesante para perseguir esto que se estaba hablando digamos que haya un reglamento específico y un control exhaustivo del municipio para que el vecino reforeste las piezas que tiró o las que se evalúe que van en línea con lo que es natural del sector es un tema y después algo que a mí me hacía ruido no sé si después vos lo tenés en algún otro punto pero digamos este punto número 2 que dice garantizar el desarrollo de la franja costera urbanizada y no urbanizada y habla de la mitigación de la calidad ambiental el respeto por la costa atlántica a mí me parece muy importante lo que dijo Cecilia creo que es digamos que también se tenga en cuenta que todo esto suceda respetando el uso de los espacios públicos porque por ahí se pueden cumplir todos estos puntos que están puestos acá en este punto respecto del tema ambiental pero eso puede ir en contra del uso del espacio público me parece que es fundamental nosotros en qué sentido Diego y por ejemplo se me ocurre barrios privados que está viendo que tienen playa propia como pasa acá en Mar del Plata hay barrios privados que tienen playa propia y no hay digamos acceso para el público a las playas creo que en la zona de Gésil y Pinamar también está ocurriendo lo mismo entonces me parece que es mucho más sano quizás es medio extremista pero es más sano un lugar que no esté urbanizado y que sea de acceso para todo el público que urbanizarlo respetando el medio ambiente pero que esté restringido el acceso o que entorpezca el acceso a las playas en definitiva o a los espacios verdes no sé si comprenden lo que quiero decir perfectamente perfectamente mirá yo no quise avanzar en las opiniones que nosotros tenemos como equipo técnico para no incidir sobre las opiniones del resto en este caso de los colegas o de las colegas como en otros casos nosotros de cualquier manera cuando discutamos esto en la normativa tenemos una posición con una argumentación nosotros creemos de que efectivamente en todo el frente marítimo no puede haber barrios cerrados no puede impedirse el acceso a la plaja no puede efectivamente modificarse el perfil y sobre todo ocuparse ni cerrados ni semicerrados ni con todos los inventos como diga la gente no puede nosotros tenemos que garantizar el acceso público por lo menos y acá tendríamos que discutirlo nuestra idea es garantizar por lo menos cada 300 metros un acceso público a la placa como mínimo porque la playa bonaerense es pública es del fisco de la provincia y por lo tanto el acceso es público respecto debería ser público y hay que garantizar eso no puede haber un kilómetro y medio sin acceso entonces no puede haber ni barrio cerrado ni semi cerrado ni nada en la costa bien ahora y el otro tema es obviamente la ocupación del mediano costero del mediano costanero que es fundamental pero bueno dije que no iba a dar nuestra opinión para que todo el mundo hable libremente pero nuestra posición es esa en ese punto digamos me parece que Silvana quiere hablar bueno sí en relación a lo que decía Diego ya se están promocionando algunos barrios en especial lo voy a nombrar no es un cani está diciendo justamente esto playa o sea todos sabemos que los que conocemos un poco de la normativa y el derecho público del uso de las playas que está prohibido o sea la playa es pública por un derecho digamos los bienes públicos claro pero si tienen si tienen policía privada si no hay acceso a no ser el que otorga el barrio privado ¿qué puede hacer la gente que tal vez no conozca este derecho? o sea es como un diseño de la exclusión una exclusividad diseñada que de alguna de otras maneras legitima o limita el acceso público bueno está bien que eso no suceda y después en relación a estos estos espacios forestados densamente con especies que realmente no son autóctonas autóctona del sector es el pastizal pampeano y nada más y estas plantaciones que imitan bosques lo que hacen es absorber y todos los los o sea todo lo lo que el acuífero puede absorber desde el médano justamente un bosque implantado no es lo mejor ni para tener agua potable ni para que no se salinice o sea eso debilita el acuífero que está todo esto nos lo explicó Islas hablando sobre las urbanizaciones costeras y este tipo de urbanización idílica en un bosque que no es el ambiente el paisaje natural de esta región lo que tiene es un médano costero que tiene que estar sin forestar que es un médano móvil después se va a ir vegetando pero la vegetación es el pastizal pampeano o sea son gramíneas es la cola de zorro no mucho más después todo lo demás es implantado está bien queremos generar sombra necesitamos mitigar los efectos del cambio climático y mejorar y aportar con espacios verdes implantamos pero no es algo tan recomendable por eso entiendo lo que dice Analia cuando están estas urbanizaciones que tienen implantados estos bosques que son a veces experimentos porque son siempre especies foráneas bueno eso era solo el comentario que quería si buenísimo Silvana y totalmente de acuerdo digo ahí hay un tema muy complicado porque cualquier forestación que queramos hacer va a ser exótica ahora bien hoy por hoy muchas de las localidades están forestadas y es más hay una normativa que las declara en algunos casos reserva forestal en Mar Chiquita me preocupó tu comentario de quien está vendiendo quien está vendiendo una urbanización que no lo voy a decir por lo siguiente nosotros le acabamos de enviar una nota oficial al intendente Pared y pidiéndole que hasta tanto el plan esté aprobado por el decreto provincial no se modifique ninguna de las no se modifiquen los usos y ocupación del suelo y se mantenga y no se lleve a cabo ninguna tramitación de ningún emprendimiento en la franja costera porque suponemos de que efectivamente frente a la emergencia de que es posible que se apruebe un código más riguroso más restrictivo más cuidadoso etcétera etcétera algunos emprendedores intenten aprobar en la ventana de tiempo que queda entre estos meses y la tramitación la aprobación en el consejo y luego la tramitación de la provincia que como creo que todos y todas las que estamos aquí sabemos no son no son pocos meses lamentablemente entonces le hemos pedido al intendente en una nota que suspenda cualquier tramitación de cualquier urbanización nueva hasta tanto esté aprobado el código por eso me preocupó lo que dijiste quiere decir que nuestra sospecha era cierta sí sí está lo hemos visto publicado e incluso lo hemos comentado específicamente ese ese punto en la publicidad donde muestra la organización que está en el en el informe de diciembre figura la planta está pero en la publicidad de la de la creo que los desarrolladores le des creo no estoy muy segura pero creo que sí dice con playa exclusiva para bueno lo que lo que es una aberración venderlo así porque es una mentira la playa siempre es pública el único caso es de los peraltarramos y ni siquiera así la costa hasta la línea de Rivera siempre va a ser pública y en este caso no lo sería entonces con qué liviandad se promocionen esas cosas y se engaña a la gente y aparte eso también hace que muchos desestimen llegar ahí porque ya se considera privado per se diciendo que es un derecho de todos los ciudadanos pero no y ciudadanas pero justamente estos derechos no son comunes no es que todo el mundo sabe que tiene esos derechos y en nosotros está esa responsabilidad digo los que conocemos estas normativas que exceden el COTA sino que son provinciales de todo el frente costero bonaerense dar esa tranquilidad y aparte no sé transmitirlo y ojalá dejen de suceder estas situaciones de expulsión ¿no? de expulsión de los bienes comunes después lo compartimos está no es algo ok 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 vamos a revisarlo nosotros también está pidiendo la palabra hola Fabián hola Eduardo si ¿cómo estás? bueno quería aportar algo del otro lado al mostrador del lado del municipio con respecto a lo que comentaba Diego de la forestación que creo que bueno personalmente creo que una carencia importante que hay en todas las localidades de la costa pero bueno hace dos o tres meses desde la dirección de obras privadas se está pidiendo un plano de arbolado para cada obra privada que se presenta en las reservas forestales momentáneamente con lo cual por cada árbol que se retira para hacer una construcción se tienen que reponer tres que creo que bueno es un muy buen puntapié para para empezar un plan de forestación en serio que es lo que lo que hace falta fundamentalmente en Camenorte Santa Clara que tienen una carencia muy importante en cuanto a eso y por otro lado creo que bueno en cuanto a lo que es la ocupación del espacio sería importante avanzar en esto en lo que es countries y nuevos loteos porque vemos que en muy poco tiempo ya tenemos ocho countries y loteos nuevos y sería bueno ver cómo va a crecer la costa al respecto cómo vamos a manejar todo el área complementaria urbana y con qué parámetros vamos a seguir creciendo sí claro el punto fundamental digamos de lo que se viene es justamente tomar esas determinaciones tanto las generales de urbanización como las áreas en términos normativos pero bueno Silvana puso ahí a un tema muy muy relevante respecto de la necesidad de pensar esa forestación pero en clave de ser muy respetuoso de que tener mucha conciencia de que efectivamente cualquier tipo de forestación ahí es exótica cualquier tipo de forestación en la franja costera tiene efectos positivos pero también tiene efectos negativos y eso Fabián vamos a tener que estudiarlo mucho no solamente en cuanto a la densidad sino a las especies etcétera Diego tocaba el tema de la prohibición de la dificultad de prohibir que la gente pueda vamos a estudiarlo bien yo no no sé si comparto tanto la idea de que efectivamente bajo ciertas figuras de protección ambiental los propietarios no pueden tirar abajo árboles aún en su propiedad aún en sus lotes entonces digo te agradecemos muchísimo Diego ese comentario porque vamos a estudiar mucho esa esa situación quería alguien más hacer algunos comentarios sobre la franja costera dale ponenos ahí un poquito el tema de lo que nos querías compartir así después nos comunicamos con vos y bueno y charlamos un rato bueno vuelvo a la vuelvo a a la presentación como ya hemos dicho para nosotros el área rural es un área enormemente relevante no solamente por por su contribución ecológica al municipio en general sino por su contribución productiva pero obviamente hoy tiene enormes problemas para poder desarrollar una serie de actividades que sirvan de articuladores al municipio pareciera este un municipio muy dividido muy partido entre un sector que tiene las localidades del Mediterráneo otro sector que tiene las localidades del de la franja costera o marítima y y en el medio pareciera una especie de vacío digamos cuando en realidad no es así y hay una enorme cantidad de problemas ahí y de falta también de control de posibilidades de recuperación de patrimonio de pueblos rurales o de parajes perdón ni siquiera pueblos rurales etc no sé si alguien quiere hacer algún comentario respecto del tema del área rural si no pasaríamos al cuarto que es la preservación de los ecosistemas del municipio qué elementos qué cuestiones qué elementos tenemos que poner en valor sobre para revitalizar sus funciones ambientales estamos acá incluyendo no solamente lo que todos conocemos que es la calidad de la laguna de la albúfera etcétera sino los arroyos los médanos las playas las forestaciones urbanas y rurales y la participación de Silvana me hizo notar de que aquí nos está faltando justamente la contribución ecosistémica del pastizal que está siendo fuertemente afectada por el uso de fitosanitarios y que deberíamos corregir esta definición que tenemos aquí entonces aquí abro un poco a la opinión de todas y todos sobre bueno enorme riqueza en arroyos en lagunas en la albúfera en los médanos en las playas en las forestaciones que algo hablamos recién urbanas y rurales qué hacer qué políticas darnos muy bien abro ahí a la opinión de todos y todas creo que Silvana está pidiendo la palabra si no estoy viendo mal Silvana en relación a lo que decías de los de esta frontera de agrotóxicos que a veces es la ruta mismo está la población instantáneamente después de la ruta se está fumigando eso es casi dramático tener una normativa que es muy permisiva en Mar Chiquita siendo que está judicializado después el juez dictaminó mil metros de separación que creo que es lo más lo que está consensuado en casi todos los juicios se llega a ese nivel para tener realmente un cordón agroecológico que delimite también bueno el crecimiento a veces acá estoy hablando de las ciudades que que dejan de crecer justo con la ruta 11 todo todo eso no es solamente lo que contamina el agro el agroquímico en por fumigación aérea no sino todo lo que va por lixiviado a a a los arroyos y terminan las lagunas terminan la albúfera terminan todos estos espacios protegidos que estamos diciendo que tienen alto grado de protección ambiental sin embargo hay una hay una normativa que está contrapuesta con esta cuestión que está judicializada sobre todo de eso de dónde se fumiga de a qué distancia esos cuidados creo que tienen en este sector en el partido de Mar Chiquita un tratamiento muy débil bueno es un un tema para tener atención era lo que quería decir compartimos completamente este nos está faltando ahí mejor definición de eso porque en el diagnóstico está está como problema está señalado la verdad es que esperamos bueno cuando empezamos a trabajar la provincia de Buenos Aires estaba en plena discusión de la bueno de lo que sería una nueva normativa provincial por lo menos a nivel de decreto o de resolución esto pareciera ser que no va a estar a tiempo es decir no no va a estar en paralelo en tiempos con la elaboración del plan en Mar Chiquita con lo cual vamos a tener que producir una normativa propia que si estuviera atada a una norma provincial obviamente tiene más espalda más espalda política más espalda social etcétera vamos a ver ahí vamos a discutir mucho juntos a ver qué 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 hacemos cómo cómo dictamos una nueva normativa propia en Mar Chiquita respecto de alguien más quiere comentar algo sobre el tema de sobre los la protección de los distintos ecosistemas del partido bueno si no si no hay una si no hay más opiniones al respecto quiero quiero cerrar entonces bueno por supuesto agradeciéndoles quiero mostrarles muy brevemente lo que hemos avanzado por lo menos en el esquema de la normativa estos van a ser en principio cuando digo van a ser ustedes entenderán que mañana puede haber otros capítulos porque estamos avanzando en la redacción en el perdón ni siquiera en el borrador de la normativa reglamentaria estos son en principio los 11 capítulos que tendría la normativa y que estamos despacito avanzando y que queremos a partir de esta reunión y de varias otras que ya comenté que vamos a tener en esta semana y en las próximas vamos a seguir discutiendo aportes de las distintas instituciones y en paralelo vamos a ir preparando un borrador de normativa estos son los 11 capítulos que en principio vamos a tener se los vamos a dejar mejor dicho los tienen en el powerpoint que el colegio les mandó junto con la convocatoria esto es solamente para que nos vayamos poniendo en tema hemos avanzado en la escritura de esto un poco un poco bastante falta bastante también respecto de la normativa vamos revisando permanentemente estos capítulos para que no falte nada y cierra justamente el capítulo 11 con las normas de preservación y calidad ambiental que son centrales en en este municipio en todos pero en este muy particularmente y el título 3 que es el sistema de gestión territorial aquí estamos armando un sistema municipal de gestión territorial que pueda ser vigoroso justo nada de todo lo que estamos hablando sirve si efectivamente no hay control no hay un municipio bueno tomando el control de la calle para decirlo de alguna manera rápida y es básicamente un título el título 3 instrumental como ustedes ven instrumentos complementarios de planificación de promoción de participación de intervención en el mercado de suelo de evaluación de impacto ambiental de procedimientos específicos para tratar de bueno ustedes saben la industria de la excepción de los códigos de planeamiento en la provincia es un problema nosotros tenemos que proponer una serie de procedimientos particulares para no lo vamos a evitar obviamente pero sí no lo vamos a evitar porque obviamente ninguno nosotros no somos concejales pero sí tratar de tener una serie de normas que hagan que esos procedimientos sean públicos de acceso público etc y después unas normas de control y de disciplina urbanística esto es básicamente como ustedes ven es un capítulo de corte claramente de gestión absolutamente instrumental bueno no los quiero muy no los quiero demorar más Eduardo sí Diego disculpame en el chat hay dos dos exposiciones no sé si querés que las terminemos claro por supuesto porque ahí se habló sobre el tema de la la conexión entre el área costera y el área no costera y Alicia que Alicia Ferrero que no puede hablar dice que puede aportar la pavimentación del espinillo para la interconexión del área mediterránea con la costera se podría se podría lograr mayores áreas habitables que contengan la expansión del crecimiento de la necesidad de vivienda permanente no sé si lo llegas a leer ahí en el chat ahora sí ahora sí Cecilia dice primero de hecho no hay transporte directo de las localidades costeras ni a Vidal ni a Vigoratá Alicia dice no puede que puede aportar efectivamente bueno lo que dijo Diego recién la pavimentación del espinillo a ver en principio efectivamente uno de los problemas mayúsculas de la desconexión de la de la fractura que tiene el municipio es efectivamente la falta de medios de comunicación el el otro día tuvimos una larga reunión con el secretario general del municipio analizamos distintas variantes el camino del espinillo es uno de los proyectos que el municipio quiere llevar adelante no como pavimentación sino como mejoramiento vial en entoscamiento y y y mejora de de todos esos kilómetros que vinculan Viboratá con Mar de Cobo bueno con la 11 a la altura de Mar de Cobo mejor dicho esto y y tiene tres más que estamos analizando y que nos adelantó el municipio como caminos importantes para poder acceder al interior del partido hoy insisto completamente desvinculado ah perdón Mariana está pidiendo la palabra ya te doy la palabra Mariana que no 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 te había visto no el camino del espinillo tiene una tiene un efecto para nosotros lo comenté hace un ratito Alicia pero creo que muy al inicio es vincular Viboratá con 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 la 11 muy directamente si ese camino se hace como el plan propondría lo digo potencial porque obviamente todavía tenemos que discutirlo entre todos los que estamos acá y mucha gente más pero pero todo el mundo resalta las virtudes de poder tener transitabilidad en ese camino efectivamente nos permitiría tener una conexión mucho más directa y efectivamente poder tener poder pensar eventualmente en algún sistema de transporte que pueda cruzar del eje mediterráneo al al a la costa mucho más fácil mucho más rápidamente y con menores costas el problema básicamente del sistema de transporte y estoy seguro que Cecilia lo debe entender es que efectivamente va a necesitar una un un nivel de subsidio muy importante digamos que el municipio no va a ser difícil que eso tenga ahora la segunda cosa el segundo efecto para nosotros es que coloca Viboratá en una situación muy singular que es la de ser la localidad del municipio que mejor comunicación con el resto de las localidades tenga porque el camino del espinillo hace que Viboratá bueno Viboratá ya de por sí tiene una muy rápida conexión con Vidal Pirán a través de la 2 pero el camino del espinillo va a ser que Viboratá también y la variante por el camino atlántico hace que Viboratá también se convierta en un punto muy bien conectado con la costa con lo cual la verdad es que si ustedes me preguntan donde yo colocaría un mercado proveedor en más chiquita yo diría Viboratá porque es el punto en el que podría distribuir a todo el resto del municipio de la manera más fácil coloca Viboratá en una situación estratégica muy interesante muy interesante así que digo para contestarle a Alicia efectivamente el camino al espinillo tiene múltiples ventajas y bueno más allá de que además permite alimentar algunas ideas de proyectos que hay dando vuelta como se llama en los dos parajes rurales y después quería Marina está preguntando acá pero le doy la palabra Marina Mariana 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 perdón 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 buenas tardes bueno no ahí estaba viendo que había una parte instrumental así que asumo que que en esa parte iba iban a haber consideraciones respecto de la accesibilidad entendida básicamente como la eliminación de barreras también vi que está el capítulo de transporte barreras arquitectónicas Mariana si si están considerados ahí hay dos tipos de barreras las urbanas y las arquitectónicas si seguramente las arquitectónicas van a ir al reglamento de edificación y las urbanas y las urbanas al código de urbanismo bueno lo que quería yo era ofrecerme con material o con el asesoramiento que sea necesario porque estoy colaborando en el CADVA desde ese aspecto digamos ah buenísimo me parece que sería como importante unificar algunos criterios en Mar del Plata digamos tenemos la legislación y todo y como que ya se sabe por ahí que es lo que no funciona bueno por ahí hacer ese aporte ¿no? excelente Mariana ¿tenemos tu mail? ah en cinco minutos no hay problema ya se los paso bueno pero lo debe tener y vos lo tiene si si yo te paso todo Eduardo buenísimo Mariana buenísimo muchísimas gracias realmente ese sería un punto fundamental en principio estamos considerando esta distribución de funciones es decir que el reglamento de edificación en el cual en el cual los Estefanía Fabián Mercedes la gente del colegio de Anita del colegio de constructores etcétera están empezando a trabajar y en el cual nosotros esperamos colaborar un poco más asiduamente estamos viendo cómo delimitar qué va en el código de edificación qué va en el código de urbano en principio obviamente todo lo que es barrera arquitectónica va a ir en el código de edificación bien hay consideraciones de las barreras urbanas sobre todo de los accesos a la playa lo que tiene que ver con la circulación peatonal vehicular considerar otras discapacidades que en general en los códigos no están siempre se habla de lo motor o sea ya que se está estableciendo el código si de movida eso figura tenemos la herramienta de la norma entonces por ahí muchas veces es un tema que se trata capaz que desde un aspecto y no urbanísticamente desde el planeamiento no, no por eso te decía te vuelvo a agradecer muchísimo por lo menos estábamos primero viendo cómo qué va en cada cosa y efectivamente queremos tener un capítulo que efectivamente vos identificaste bien en el código urbanístico para salvar todo lo que tenga que ver con barreras urbanísticas gracias nos va a encantar que charlemos entonces no te prometo llamarte esta semana porque estamos con un montón de reuniones pero la otra nos gustaría empezar a intercambiar con vos perfecto gracias nos ayudas ¿no? con eso así nos comunicamos con Mariana ¿a mí me decís? Gustavo Eduardo sí, sí, sí sí yo te cuento Mariana es la coordinadora de accesibilidad de nuestro instituto de hábitat y Silvana nuestro medio ambiente así que son dos funcionales del colegio que están en esos temas específicos yo te voy a pasar Eduardo los contactos de los seis coordinadores del IAT con las distintas temáticas para que cualquier consulta por lo que precises que yo lo haga a través del IAT excelente excelente no, pero por ahí el día que hagamos la reunión con el tema del código también estaría bueno también agregarlos a ellos ¿o no, Eduardo? sí, sí por supuesto por supuesto por supuesto que tenemos que coordinar bueno y ahí bueno Silvana nos mandó la información perfecto y vamos a ver al señor Ledesma en Instagram a ver si conocemos las cosas que pone bueno muy bien voy a copiar antes que cerremos les agradezco muchísimo antes que cerremos el chat voy a copiar todos los mensajes para no perder esta información que está aquí y sobre todo esta última que nos alcanzó Silvana disculpenme un minutito les agradecemos enormemente bueno todo todo lo que aportaron todo lo que pusieron arriba de la mesa este vamos a trabajar con esto y con lo que el resto de los de las instituciones nos acompañen esta semana y la que viene y no bien salgamos un poco de esta cuestión más general queremos empezar a discutir el código más específicamente con lo cual ahí sí cuando entremos en la letra chica va a haber seguramente una bueno bastante discusión como suele haber cada vez que discutimos los códigos de nuevo muchísimas gracias Diego mi agradecimiento enorme de nuevo a vos a Mercedes y al colegio gracias por la apertura que tenés siempre y lo lo permeable que sos los agradecidos somos nosotros bueno muchísimas gracias de nuevo que estén muy bien chau hasta luego gracias chau muchas gracias 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 Gracias.